Desde que era niño, todos mis recuerdos felices tienen algo en común. Tengo las manos manchadas de tierra. El Caribe es vida. Puedes verlo en cada rincón. Puedes sentir la intensidad de cada pequeña cosa. Un espacio creado con amor puede cambiarte. Porque las cosas hechas con verdadera pasión pueden llenarte de vida. ¡Gracias!